De plano me tomaste la medida Y juegas a tu antojo con mi vida Porque estás segura que tú eres la dueña de mi corazón Me llamas cuando no hay otro en tu lista Y gozas amargándome la vida Porque estás segura que me vuelves loco de celos, mi amor La risa puede convertirse en llanto Tu juego, vida mía, me está cansando Y ahora que recuerdo que el amor y el odio casi son igual Ya no sé si te amo, ya no sé si te odio Solo sé que este año tu labio sus besos Tu forma de amar Amores que matan, amores que duelen Pero que hacen falta como los lápidos en el corazón Mujeres inviadas, en el mundo hay pocas Pero en esas pocas a mí me ha tocado Amar a la peor La risa puede convertirse en llanto Tu juego, vida mía, me está cansando Y ahora que recuerdo que el amor y el odio casi son igual Ya no sé si te amo, ya no sé si te odio Solo sé que extraño tus labios, tus besos Tu forma de amar Amores que matan, amores que duelen Pero que hacen falta como los lápidos en el corazón Mujeres inviadas, en el mundo hay pocas Pero en esas pocas a mí me ha tocado Amar a la peor Mujeres inviadas, en el mundo hay pocas